El juzgado noveno de primera instancia penal dictó auto de apertura a juicio en contra del exministro de Cultura y Deportes, Hélder de Jesús Xochitl Vargas, luego de las acusaciones presentadas por la Fiscalía contra la Corrupción, al señalarlo de abuso de autoridad. El juzgado envió a juicio al exministro por abuso de autoridad derivado de las acusaciones que hizo el Ministerio Público por beneficiar a sus familiares con contrataciones irregulares en la cartera. La investigación detalla que Xochitl Vargas incurrió en tráfico de influencias para lograr la contratación de Obdulio Alberto Ramos de León, su sobrino. Además, autorizó contratos sobrevalorados con los que se sustrajo de las arcas del Estado alrededor de 25 millones de quetzales. En uno de estos contratos se encuentra la adjudicación fraudulenta a la constructora Sol por el mantenimiento y reparación de la pintura del Campo Marte. El exministro se presentó ante la justicia el 5 de abril del 2021, luego de 11 meses prófugo de la justicia, ya que el 22 de mayo del 2020, la Fiscalía contra la Corrupción encabezó varios allanamientos donde se logró la captura de 12 personas en una investigación en seguimiento a tres exfuncionarios que cometieron actos de corrupción en el Ministerio de Cultura y Deportes. En estos operativos no fue ubicado Xochitl Vargas. Por este caso, el Ministerio Público presentará las pruebas el próximo martes 12 de julio a las 13 horas, según lo planificado. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.